Me comprometo a desarrollar un proceso de reconciliación entre todos los hondureños, como debe ser. Ese proceso de reconciliación tiene que darse de hermanos a hermanos, en las familias, las organizaciones sociales, las instituciones políticas. Estoy consciente que existen diferencias políticas, claro que lo reconocemos, pero tenemos que sentarnos a dialogar sobre lo que produce las diferencias, que sea un diálogo abierto y sin barreras. A nadie le pediremos que abandone sus convicciones, ni sus ideas, ni sus sueños y esperanzas que sienten por nuestro país. Todos tenemos derecho a nuestra propia opinión, pero siempre respetando los derechos de los demás. Quiero hacer un llamado para que entendamos que no hay diferencia política que justifique la violencia, que justifique la destrucción de la propiedad. Eso es dañino aún para los mismos que provocan violencia. En ninguna parte del mundo que se ha generado violencia por razones políticas, eso ha sido bueno para ese pueblo. No hay que equivocarse.